¿Qué tal? Vamos a hablar sobre un tiempo limitado de preocupación. A veces es realmente necesario pensar en cosas que afecten negativamente nuestro estado de ánimo. Lo importante es no hacerlo en forma constante. Evitar completamente pensamientos negativos nos aleja de la realidad. Porque es posible que existan pensamientos necesarios que no pueden ser ignorados totalmente. Pero hasta en estos casos, el pensar continuamente en ellos no los resuelve. Al contrario, esto puede disminuir, agotar nuestras energías y causarnos más problemas. Por ejemplo, si tiene un problema en el trabajo, puede alterar su armonía familiar si siempre está preocupado por eso. Por otro lado, si tiene un problema en su casa, usted puede afectar en forma negativa su trabajo al no concentrarse bien. En lugar de tener solamente un problema, tendría entonces dos problemas. O hasta tres si comienza a afectar su propia salud al preocuparse tanto. Una forma de evitar esto es la siguiente. Si tiene que pensar en algo que le molesta o incomoda, hágalo a una hora específica y en un lugar fijo. Decida cuánto tiempo dedicará cada día a ese problema. De 10 a 30 minutos, ya que es lo máximo que se puede pensar en una sola cosa sin confundirse. Cuando sea necesario pensar en algo que lo deprime para resolver el problema, mire su horario y escoja 5 o 10 minutos cada día para enfocarse en estos pensamientos. Llamamos a esta estrategia de escoger tiempos, fijar tiempo para preocuparse. Ahora, piensa en un problema que tiene. Decida cuánto tiempo dedicará al problema cada día. Dígase a sí mismo, Tomaré tiempo para preocuparme a las y elija una hora del día. Me voy a preocupar por y establezca la cantidad de minutos que empleará. Me pueden ver un texto con la hora y minutos que planificó para preocuparse. Durante este tiempo, no haga nada más que pensar acerca del problema. No hables con otros, no coma, no lea, no duerma. Trata de pensar solo en ese problema durante ese tiempo escogido. Una vez termine el tiempo, sigue con el resto de su día. Trata de no enfocarse más en pensamientos negativos. Empiece a trabajar en las soluciones o enfóquese en otros pensamientos o actividades positivas y placenteras. Durante otras horas del día o en otros lugares, interrumpe el pensamiento como hemos conversado anteriormente.